El congreso más esperado en cardiología de la ciudad de Cali está de regreso. Llega la 17ª edición de Cardiolili 2024, reuniendo a los más destacados profesionales en cardiología para compartir lo mejor de la ciencia, tecnología e innovación. Únete y participa en nuestras sesiones virtuales del 22 al 24 de octubre y acompáñanos presencialmente del 7 al 9 de noviembre. Además, este año tendrás la oportunidad de participar en modalidad virtual de nuestra gran conferencia magistral, pasado, presente y futuro de la electrocardiografía con el Dr. Joseph Prugada, un referente mundial en arritmias cardíacas y cardiología deportiva. No te pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y conectar con la comunidad cardiológica global. Inscríbete y asegura tu lugar en este congreso imperdible. Vive la experiencia Cardiolili 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!